Mira nada más quién, quién se quedó con una de tus bolsas, nuestra queridísima Astrid. Te tienes que venir a ver su show en el Million Dollar mañana. Y luego a ver, acá tenemos a nuestra amiga Daisy. Daisy se quedó con la liebre. Ahí está abajo, trae el de este. Así es de que, felicidades a las dos. Astrid, gracias por estar aquí. Gracias, el pantalón es por la bolsa. No, te vamos a ver al ratito. Dí, dí. Y mañana te vamos a ver en el Million Dollar. Muchas gracias por visitar la tiendita mexicana. Adiós.